Hola jugones, bienvenidos a otra partida del canal Dados Cargados, soy Nano y hoy vamos a jugar Space Hulk Death Angel. Yo creo que podéis dar ya like y suscribiros al canal si no estáis suscritos, porque bueno, si estáis suscritos al canal ya conocéis el juego, ya sabéis que es un juego que tiene fama de ser de los más difíciles del mundo, y yo creo que no hay ningún canal ya que en 2023 que siga subiendo de forma regular partidas a Death Angel, y mucho menos ningún canal en el mundo que suba partidas y se lo pase de forma más o menos regular. Así que yo creo que nos merecemos ese like y esa suscripción, si no estáis ya suscritos, si habéis dado like. Bueno, vamos a jugar con tres equipos, solitario, hemos cogido al equipo verde, al equipo púrpura y al equipo gris, deberíamos pasarnos el juego, estos dos equipos son muy potentes y juntarlos normalmente provoca que el juego sea fácil, el verde no es que sea malo, siempre son buenos, pero no es tan potente como los otros dos, os barajo todo para que veáis que no hacemos ningún tipo de trampa, sacamos el privet antes del primer evento, barajamos los marines y donde salgan han salido, hasta el enfrente del terreno rojo, bien. Bueno, no tenemos casi potencia de fuego en el terreno amarillo y toda la potencia de fuego está concentrada aquí abajo, pero vamos a ver qué podemos hacer, hay que mover a Calistarios arriba. Sacamos el primer evento, ahora sí, el enjambre, bien, ignoramos el texto, os voy explicando un poquito las reglas también por si acaso, ignoramos el texto y el icono de movimiento, en este caso el flanqueo para la primera carta y entonces hemos tenido suerte increíble, solo obtenemos dos canciones menores por el terreno amarillo y por el naranja, encima por el mismo lado, eso siempre es bueno. Así que esto es nuestro desafío inicial, bastante bien. Además, si atacamos con el equipo verde, fijaos en el sargento Gideon, la gente habla mal de él porque tiene alcance cero, pero si lo sabéis colocar bien y sabéis que los marines que están encima y debajo de Gideon deben poder mover para ponerlo en otros sitios, no debería ser un problema. Podemos atacar con el equipo verde, esto nos soluciona muchos problemas. Además, podremos cargar la puerta con el equipo gris, perdón, este es Omnio, este es el Púrpura. Nuestro problema es el equipo gris, atacar con él no tiene sentido, no tiene objetivos, apoyar con él sería desperdiciar la habilidad del campo de fuerza que es muy poderosa porque nos deja neutralizar un enjambre y mover con ellos no nos lleva a ninguna parte. Además, mover hacia arriba con Calistarius dejaría a Zael aquí y eso es una cosa que quiere evitar a toda costa. Así que, ¿qué hacemos con ellos? Eso es un grave problema. Podríamos cambiar la encarnación de Calistarius para hacer que tenga alcance el terreno naranja y eso no sería mala idea. Vamos a confiar en que todavía no van a salir de generación mayor por el terreno amarillo porque eso nos plantearía un problema. Con lo cual, si hago eso no tengo apoyos. Vamos a decir ataque verde, esto es seguro, y movimiento Púrpura. Así que, venga, vamos a apoyar con el equipo gris, aunque sea para que no muera Noctis. No, Noctis no va a morir. Vamos a darle apoyo a Noctis porque el que va a estar delante de este enjambre va a ser Omnio. Bien, apoyo gris. Después de resolver esta orden, puedo elegir un enjambre y los JVS de ese enjambre ni atacan ni serán atacados. Así que no queremos activar esa orilla especial. Simplemente vamos a dar un apoyo a Noctis. Y no activamos el campo de fuerza. Para eso tengo este icono aquí que lo pondría encima del enjambre que quisiera neutralizar, pero no quiero. Bueno, esto es un error muy de principiante, lo de activar todos los turnos que puedes el campo de fuerza. Si estos enjambres van a ser atacados y con garantías de ser eliminados, porque el ataque verde, como veremos aquí, ¿por qué está esto mal puesto? El ataque verde es este. Otro del movimiento. El ataque verde con un 4 también elimina a Gin Steelers, pues para que voy a poner el campo de fuerza y evitar que potencialmente pueda matar un enjambre. En el peor de los casos fallo y hago una tira de defensa y debería funcionar mal. Bien. Movimiento púrpura. Forward scouting, nunca me acuerdo cómo lo han traducido. Eso que tengo el juego en español. Explorar más adelante. Después de resolver esta acción, puedes mirar la carta de evento y te quedas con el evento o lo pasas para abajo según te convenga. Vamos a mover hacia arriba con Omnia. Y me encantaría mover hacia arriba con Zael, pero veis que Gideon, que tiene alcance cero, me está bloqueando. Si subo hacia arriba con Zael y Gideon baja, ya no puede atacar a este Gin Steelers, pero tiene alcance cero. Así que, por desgracia, nos tenemos que quedar donde estamos. Ahora podemos cambiar de encaramiento, pero me interesan así encarados, están bien. La verdad es que podría girar con Zael. Esa sería que salen por aquí, Calisteria los puede atacar, pero dar la espalda al terreno rojo, uff, peligroso. Tendría tiro de naranjas, es verdad. Bueno, me interesa relativamente porque el siguiente turno los verdes no podrán atacar. Venga, sí, le vamos a dar la vuelta y a ver lo que pasa. Y ahora es cuando miramos el evento que viene. Vení ahora de flanqueo, mueve todos los enjambres para que flanquen el marido espacial con el que están tratados en combate. Nos vamos a quedar con esta carta. Son dos generaciones menores solo y los enjambres no se moverán, así que la dejamos arriba. Más salen por aquí, que es lo que me interesa. Vale. Y ataque verde, ¿vale? Punter letal. Cada vez que uno de tus marines atacan a un 4, elimina hasta 3 y les tienes un enjambre defensor. No va a pasar Clemming a 3, pero lo que nos interesa es que el 4 también va a matar. Bien. Vamos a empezar atacando y os cuento con Gideon delante de sí mismo. Porque si Gideon falla, puedo atacar con Noctis aquí. Si Gideon acierta, ataco con Noctis arriba. Porque Gideon es más valioso que Omni. ¿Vale? Así que atacamos con Gideon frente a sí mismo. Gideon saca calaveras. Elimina el enjambre. Y ahora Noctis ataca aquí. Y Noctis en cuanto a Dampolla, así que los números. ¿Veis? Están a mi favor el 4. Cada vez que tus marines atacan y sacan un 4, elimina hasta 3 y les tienes un enjambre defensor. Pues el 4 me ha valido. Así que los verdes son muy buenos. No digáis por ahí que he perdido porque tenía los verdes. Es que no sabes jugar así de claro. Bien. Siguiente evento. No hemos cargado la puerta con Omni, ¿verdad? No. Ahora sí. Es decir, después de mover, obviamente quiero mover a Omni en la puerta para cargarla. Poner el flanqueo. Sabemos cuáles. Mueve los enjambres para que flanqueen. No hay enjambres. Así que generación menor por el rojo y por el naranja. Pues generación menor por el rojo que se va a quedar ahí quieto. Y por el naranja que se va a quedar ahí quieto. Bueno. Ahora vamos a hacer una cosa interesante. Es que no quiero atacar con los equipos púrpura y gris a la vez. Ahora es cuando puedo usar estrategia. Mover con el equipo verde y atacar con el gris. ¿Vale? Así que estrategia púrpura. Después de resolver esta acción puedes mover un enjambres en una posición adyacente y o moverlo arriba o abajo en la formación. Vamos a colocar el contador de apoyo a Calistarius. Y este enjambres lo movemos a la derecha. Movimiento verde. ¿Vale? Run and gun. Este es bueno. Vamos a bajar con Noctis. Esto hace que Gideon se ha subido. Ahora vamos a subir con Gideon. Ojo, tenéis que hacerlo así. Primero tenéis que resolver el movimiento. Luego la encaración. Luego la activación. Ahora queremos cambiar de encaramiento con Noctis. Y Gideon lo dejamos así. Y ahora queremos activar la puerta con Gideon. Así que le ponemos un segundo contador de apoyo. Después, ahora tengo un enjambre delante de un mariner que tiene un contador de apoyo. Y el bibliotecario cargado puede atacar aquí. Ataque siónico. Este ataque es muy chulo. Ataque. Cada vez que el execa de un Calistarius saque Calaveras atacando, puede hacer un ataque adicional. Bueno, no he explicado la habilidad de los verdes, que es después de resolver el acto de movimiento. Te puedes gastar un contador de apoyo para hacer un ataque. Entonces podría gastar un contador de apoyo con Noctis aquí atacar. Pero para que vaya a atacar aquí con el equipo gris al completo sería un desperdicio de mi contador. Que además podría fallar porque en este caso el 4 no me valdría. Así que en general no quiero hacer esa orden. A menos que estemos en circunstancias muy específicas. Bien. Vamos a empezar atacando con Esquipio. ¿Por qué? Porque Alistair es un contador de apoyo. Así que si puedo me los ahorro. Esquipio ataca distanciados aquí, a la espalda de Zahel. Espero que saque Calaveras. Y ahí están Calaveras. Y ahora ya me da igual. Tengo que atacar con Calistarius, su habilidad especial aquí. Esperemos que acierte. Si no acierta... ¿Me gasto el contador de apoyo? Sí, me lo voy a gastar. Es un desperdicio, pero no tengo que gastar. Vale, pero voy a intentar matar a ese Stealer. Nada, vuelve a fallar con otro 0. Así que tirada defensiva para Noctis. Tienes que ganar más de un 1. 3 y la pasa. Vale, siguiente evento. Pasadizo secreto. Esto es muy bueno. Si hay una carta de terreno en la formación, que la hay. Cosa que no suele pasar cuando sale esta carta. Ponle dos contadores de apoyo. Así que 1 y 2. Con cuatro contadores de apoyo me puedo olvidar de la puerta. Esta es evidentemente cargada. Y generación mayor por el terreno naranja. Creo que esto significa que... Ah, no. Quedan tres. O sea, nos podemos ir. Así que dos dinestilos por aquí. Y mayor por el verde. Esto es lo que no esperábamos. Esto suele fastidiar porque veis, hay muchos aquí. Garras mueven, pero no hay ni una sola garra. Bien. Bueno, pues... Con un simple movimiento gris nos vamos de aquí. Vamos a mover con los grises. Aprovechar para recolocar ahora los púrpuras. ¿En qué orden mueven? Muerden 8 y 10. Bueno, es irrelevante, pero... Vamos a apoyar con los verdes. Resolvemos las órdenes. Apoyo verde. Si el sargento le dice que acá la verás defendiendo, pues... El ataque falla. Le vamos a dar un contador de apoyo a Zahel. Siempre tiene que tener alguno. Movimiento gris. Táctica sigilosa. Después de resolver esta acción, puedes descartar una carta de blip. Y si te gastas un contador de apoyo, descartas de otra pila de blip. Pero eso nunca vale la pena hacerlo. Y... Curiosamente, lo único que quiero hacer es cambiar de encaramiento con Skip. Yo no quiero hacer nada más. Descartamos un blip, que es este. Esto significa que esta pila de blip se queda vacía. Y al final de la fase, estamos en la fase de acción de los marines, viajaremos. ¿Vale? Movimiento púrpura. Forward Scouting. Ya sabéis lo que hace. Aquí muevo hacia arriba con Omnib. Y ahora sí puedo mover hacia arriba con Zahel. Y no quiero cambiarlo de encaramiento realmente. Me gusta que esté mirando hacia la izquierda ahora mismo. Ya tengo los marines. Bueno, cargo la puerta con Omnio, que no se me olvide esta vez. ¿Vale? Y no nos queda nada por resolver. Solo voy a mirar esta carta de evento por lo que dice aquí el momento. Y eso. Arma encasquillada. Elige un equipo que no hubiese revelado una carta de ataque. Así que en la siguiente ronda, ese equipo no puede atacar. Está bien porque puedo elegir cuál de los tres no ataca. Así que me la voy a quedar. Una generación mayor por el terreno amarillo y una menor por el rojo. Me la voy a quedar. Vale. Hemos terminado nuestra fase de acción. Así que ahora es cuando toca viajar. Y tenemos cinco contadores de apoyo en la puerta como cinco soles. Y fijaos que hay cinco Jim Steelers. Igual que cinco contadores de apoyo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Así que sin disparar ni un solo Volter, hemos limpiado la formación. Como viajamos, descartamos todos estos blips. Esto es una cosa que a veces la gente hace mal también. Y revelamos la localización número dos. Has captado con vasos oscuras. Nada más entrar. Elige un marín espacial que tenga cero contadores de apoyo si es posible. Y genera un Jim Steeler detrás del marín espacial elegido. Qué rabia no haber sacado las bodegas oscuras. Que dice, al entrar, el jugador actúa elige un enjambre si es posible y sacado Jim Steeler. Si hay cero enjambres en la formación, no tiene efecto. Es una pena. Si hubiéramos sacado esa localización, no habríamos generado ningún Jim Steeler. Pero bueno. Tenemos que poner seis por cada lado. Que no se me olvida generar porque hay muchas partidas en las que se me olvida. Vamos a cortar de nuevo. Y al olvidarse la partida no la puedo subir. Así que recolocamos el terreno y luego sacamos un Jim Steeler. A ver, tenemos la esquina lúgubre arriba del todo. Una puerta. No está mal la posición número tres. En la cuatro por abajo el pasillo y en la cinco el conducto de ventilación. Así que dos, tres, cuatro y cinco. Uy. Bueno, no está mal. Hemos hecho bien subir hacia el línea para este lado. Pero Calistarius aquí de nuevo solo tiene el alcance del Corredor. Va a haber que mover con los verdes hacia abajo para subir a Calistarius. Verifiquemos que está bien. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. El orden de los sitios no es igual cuando jugáis con ocho marines, con diez o con doce. Que cuando jugáis con seis. Aquí las catórumas oscuras con seis es una faena. Están muy arriba. Y cae en el mismo sitio la puerta del Corredor. Vale. Entonces estamos en fase ataque y enestillers ahora mismo. Ah, perdón. Al entrar. Ouch. Al entrar elige un marespacio con cero contras de apoyo y le generamos un enestiller detrás. Esto significa que nos van a atacar ahora mismo. No lo habíamos pensado. Bueno. Hay que elegir a Omnio o a Esquipio. Son los peores. Selegir a Esquipio. Si muere Esquipio, pues que le vamos a hacer tampoco es tan grave. Y le generamos un enestiller a la espalda. Y ahora es la fase de ataque y enestiller. Así que tenemos que tirar para Esquipio y sacar más de un uno. Esquipio morirá. Esquipio sobrevive con un tres. Uh, qué suerte. Vale. Entonces, fase de marines. Fase de ataque y enestillers. Fase de eventos. Sacamos un este. Arma encasquillada. Sabíamos cuál era la que venía. Me ha sido mayor por aquí. Y fijaos qué bien porque han caído delante. De esa él. Y menor por el rojo. Vale. Colas mueven. No hay ni una sola cola. Estamos teniendo suerte con los movimientos. Vale. Hay que elegir un equipo que... Bueno, ahí lo hemos hecho mal. Antes de sacar un enestiller teníamos que haber elegido un equipo que no iba a atacar. Pero da igual porque iba a mover con los verdes. Fuese cuando fuera el caso. Ahora vamos a marcarlo así. Y ahora es cuando... Estoy un poco oxidado. Fijaos que este de Spiste no se me habría pasado nuevamente. Ahora es cuando... Podemos atacar con los púrpuras. Esto va a ser un poco overkill. Pero bueno. Y apoyar con los grises. Vale. Resolvemos. Apoyo gris. El campo de fuerza. Ya sabéis. Pues le damos un contador de apoyo. A Gideon. Y neutralizamos un enjambre. Este. Vale. Movimiento... ¿Quiero neutralizarlo? Sí. Movimiento verde. ¿Vale? El disparo a la carrera. Después de solo ver la acción. Nos podemos gastar un contador de apoyo. Y atacar con los marines verdes. Pero no me interesa. Vamos hacia abajo con Noctis. Cambiamos de encaramiento con Gideon. Ahora está encarrando al Terno Rojo. Es fenomenal. Y podría gastarse un contador para atacar aquí. Vamos a replanificar todo esto. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a neutralizar este enjambre mejor. Darle el contador de apoyo a Noctis. Y mover hacia abajo con Gideon. Esto hace que Zahel te haya subido. Ahora cambiamos de encaramiento con Gideon. Y cargamos la puerta. Y después de resolver la orden. ¿Ves? Este caso me interesa. Es cuando los marines se gastan un contador de apoyo para atacar. Nos vamos a gastar un contador de apoyo de Noctis para atacar a este enjambre. Lanzamos al lado. Y cala... Uy. Casi son cinco calaveras. Si Noctis hubiese fallado me habría gastado el segundo contador para volver a lanzar esa tirada. ¿Vale? Y ahora sí. O sea que veis. Esto puede ser útil de forma circunstancial. Como en este caso no lo era. Pero si no, por regla general no lo hago. Lo hago cuando el marine verde tiene dos contadores. Por ejemplo. Como en este caso. Y quiero cargarme sí o sí a ese enjambre. Vale. Ataque de lanzallamas. Cuando el hermano Zahel ataca y no las calaveras. En lugar de ello elimina el mismo número que saque el dado de Gin Steelers en el enjambre defensor. Atacamos con un omnio primero aquí. De nuevo omnio primero porque... Calaveras. Genial. Ahora sé que con Zahel me vale un 1. Atacamos con Zahel aquí. Así que... El 4 de me vale es 4 de Gin Steelers muertos. No hay tira defensiva aquí por el campo de fuerza. Vamos a ver qué pasa cuando salgan por este lado. Esto va a ser muy divertido. Y el siguiente evento. Salidos de la nada. Elige un menos espacial. Saca el de Gin Steelers en la espalda. 4 y 4. Generación menor por el naranja. Y por el rojo. Y Garras flanquean. Yo creo que la locura va a ser elegir a Zahel. Fijaos lo que os digo. Zahel no puede ser flanqueado. Y va a mover hacia abajo. Elegimos a Zahel y sacamos con Gin Steelers. 1 y 2. Y ahora generación menor por el naranja. Y por el rojo. Garras flanquean. Pero como Zahel ya está siendo flanqueado. No pasa nada. Este enjambre sin embargo sí flanquea a Omnio. Y esto es un problema. Descartamos esto. Vale. Vamos a elegir apoyo verde. Movimiento púrpura. Y ataque gris. Esta configuración es muy rara. Estar todos los terrenos arriba. Los marines que tiene abajo. Están abajo apenas hacen nada. Apoyo verde. Le damos el contador de apoyo. A Calistarius. Y nada. Gideon si está defendiendo que Calavera sobrevivirá. Movimiento púrpura. Después de resolver esto. Miramos el evento. Quiero bajar con Zahel. Estar hace que Gideon se ha subido. Quiero cambiar de encarnamiento con Omnio. Activar la puerta con Zahel. Dos contadores. Vale. Vamos a viajar ya casi. Y miro el siguiente evento. Que quiere una generación. Oh. Esta es ideal. Mayor por el terreno rojo. Nos ahorra un Gene Steeler. Ideal sería rojo y verde. Ah no. Pero este texto no lo quiero para nada. Porque dice. Instinto elige un ejemplo en el estilo. Si barajalos en el mazo de luz más pequeño. No quiero ese efecto. Quiero viajar. Así que vamos a pasar ese evento al fondo del mazo de eventos. Y ya veremos que nos viene. Eso es la sorpresa. En cualquier caso. Si hay generación por el terreno rojo o verde. Nos marchamos de aquí. Que es lo que quiero. Vale. Ataque siónico. Ya sabes. Si Calistarius ataca. Vuelve a atacar. Calistarius puede atacar aquí. Porque se alcanza dos. Así que empieza tirando al lado. Calaveras. Eliminamos esas lenguas. Es importante. Los iconos que elimináis. Lenguas es lo más peligroso. Y volvemos a atacar. Calaveras de nuevo. Pues eliminamos las garras. Y volvemos a atacar. Ah. Y ahora es hora de fallar. Pues nada. Nos gastamos el contador de apoyo. Y repetimos la tirada. Y volvemos a fallar. Así que nada. Tiradas defensivas. Esquipio. Omnio. Perdón. Omnio tienes que ganar más de uno. Uy. Eso iba a ser un 0. Omnio sobrevive. Y Gideon. Esto es lo bueno. Tiene el bloque. Así que si saca Calaveras. Sobrevivirá. Esto es un buen ejemplo. Un 1. Son Calaveras. El ataque falla. Así que. Normalmente esta habilidad es infinitamente mejor. Si jugáis a dobles. Con 8 marines espaciales. O con 10 marines espaciales. O con 12 marines espaciales. Pero de vez en cuando. Un solitario también. Es útil como ahora mismo. Que nos ha permitido sobrevivir con Gideon. Siguiente evento. No sabemos cuál es. Rodeados mueve todos los marines espaciales a la misma posición sin cambiar su lado. Vaya. Ojalá hubiera estado delante de Gideon. Lo habríamos puesto delante de Gideon. Pero bueno. Vamos a elegir Esquipio. ¿Vale? Como la posición. Esquipio es el marines más tonto. Y tiene cerca. Bueno. No. Sí. Esquipio. Así por lo menos Noctis les podrá atacar. Generación menor por el terreno rojo. Y menor por el naranja. Tenemos una pila de blips vacía. Esto hace que nos vayamos. Y tenemos dos contadores de apoyo en la puerta. No son los 5 de antes. Pero bueno. Queremos eliminar este Gine Stealer. Y este Gine Stealer. ¿Por qué dejó un enjambre entero? ¿Por qué lo pueden utilizar con el campo de fuerza? O ya veremos lo que hacemos con él. Y viajamos a la ocasión número 3. Que es la capilla de la ira de Val. Siempre sale esto. No sé por qué. Es de las más fáciles. Os enseño que las otras dos están aquí. En Generatorium. Y en Nodo de Hibernación. Bueno. Pues nada. Tiene un efecto bueno. Conducto de Ventilación aquí. Pasillo aquí. Puerta. Dos, tres, cuatro aquí. Y esquina Lugubre aquí. Al entrar el jugador actual. Que soy yo. Coloca el artefacto. En cualquier lado y posición de la formación. Y quiero colocar el artefacto. Esto es muy importante. Frente o al alcance de un equipo que vaya a mover. Mover todos los mornos púrpuras. Tengo que apoyar con los grises. Así que pondremos la carta al alcance de los verdes. Los verdes. Gideon puede cargar la puerta. Y subiría a Zile. Eso es bueno. Delante de Noctis es un buen sitio. Vale. Así que ponemos aquí el artefacto. Ojo porque es un terreno verde. Que puede ser activado. Y puede salir de Gideon Steelers. Así que hay que desactivarlo lo antes posible. Reponemos las pilas de Blips. Son 5 y 6, 11. Así que cogemos estos 12. Dejamos uno aquí. Cortamos. Cogemos y ponemos 6 aquí. Y 5 aquí. Y está todo hecho. Vale. Acciones de los marines. Apoyo gris, como hemos dicho. Movimiento verde, como hemos dicho. Y con los púrpuras no vamos a atacar. Vamos a apoyar. Vale. Apoyo púrpura. Le vamos a dar el contador de apoyo a Calistarius. Y podemos coger un enjambre y cambiarlo de sitio. Y toda esa historia. Pero me gusta ese enjambre ahí. No pueden flanquear a Esquipio. Y no pueden mover a ningún sitio. Así que les voy a tener a tiro con los verdes y con los grises. Apoyo gris. Ya sabéis, puedo coger un enjambre y neutralizarlo. Vamos a ver el contador. Apoyo también al bibliotecario. Ya tiene 2. Y neutralizar este enjambre. Movimiento verde. Vamos a bajar con Gideon. Y con Noctis no me quiero mover. Cambiamos de encarnamiento con Gideon. Activamos la puerta con Gideon. Y activamos la puerta con Noctis. Dice activar. Coloca esto en tu mano. Esta carta. La puedes descartar para que una de las tiras defensivas de los marines sea un ataque contra ese marines. Esa es un fallo automático. Incluso después de haber tirado. Sí. Solo pueden usar los verdes. Esto es importante. ¿Vale? Siempre se me olvida que lo tengo. Pero bueno. Vamos a ponerlo aquí para indicar que es... Vamos a ponerlo aquí. Vale. O sea que tanto Gideon como Noctis podrían salvarse en la tirada defensiva. Sabiendo esto, tenemos que haber movido este enjambre delante de Noctis. Ahora sí, lo vamos a hacer, ¿vale? Con la de estrategia. Es un poco de echar para atrás. Pero vamos a mover este enjambre. No. Es que entonces pueden flanquear. Mi razonamiento quizá era bueno. Noctis podría ser flanqueado. Pueden subir. Están muy bien ahí. Si mueven, van a poder... Bueno, si mueven, suben. Vale. Pero no pueden flanquear esquipio. Así que guay. Y son tres iconos distintos. Este enjambre es relativamente posible que flanquee. Vale. Este es todo resuelto. Siguiente carta de evento. Oh. Bueno. No, no está mal. Reabastecer. Instinto. Elijo en el espacial. Mueve todos los contratos de apoyo a ese marine. Vamos a elegir a bibliotecario. Así que le movemos uno. Esta carta el otro día me reventó una partida que estaba genial. Al tener que reabastecer los marines que necesitaba... Estaba jugando con la de... Los marines que necesitaban apoyos no los tenían. Y eso fue horrible. Cabeza se mueve. Bueno. Generación mayor por el terreno rojo. Esto está guay. Uno. Porque si el once de ahora no se aburre. Menor por el amarillo. La puerta. Lenguas. Cabeza se mueve. Este enjambre continúa la cabeza. Y como os dije, este enjambre era muy posible... Ey. ¿Qué pasa? Me lo he llevado a la mano. Era muy posible. Este enjambre se moviese o flanquease. Por suerte. Flanquear no podía. Pero mover sí. Y ahora están en frente de Noctis. Así que si llegamos a hacerlo al revés habrían subido de Noctis a Kalistair. ¿Veis? Que este juego es de pensar y planificar. No es de suerte. Vale. Es un escenario clarísimamente de ataque. Porque es una pena que Noctis tenía contadores para atacar. Pero bueno. Ahora tiene un montón. Vale. Ya tenemos que apoyar con los verdes. Y atacar con los púrpuras. O sea que este turno va a ser muy ofensivo. Atacar con los grises. Apoyo verde. Le vamos a dar el contador. Curiosamente. Yo creo que a Zael. No. Curiosamente no era lo obvio. Vérselo a Zael. Vale. Gideon tiene lo de... Seca Claveras defiende al ataque falla. Además también tiene el artefacto. Está muy a salvo. Ataque de lanzallamas. Vale. Si la panza de la ataca ignora los números. Ya sabes. Vamos a empezar atacando con Omnio aquí debajo. Es que esto siempre me pasa. Siempre empiezo con Omnio. Omnio saca con 4 o 5. Pues nada. Omnio falla a Zael. Ahora ataca a la espalda de Omnio. Veréis como ahora es un 1 o un 2. 2. Vale. El 2 nos va. Eliminamos a 2 Jim Steelers. Si hubiese hecho al revés. Ambos se abría. Siempre... Se empieza con Omnio y siempre no sé por qué. Omnio no saca Calaveras. Bueno. Es lo que hay. La suerte. Sesgo de percepción. Ni caso. Gris. Ya sabes. Si Calisterius ataca puede volver a atacar. Esquipio no tiene objetivos por desgracia. Así que Calisterius ataca enfrente de Noctis. Y tira y saca Calaveras. Eliminamos Garras. Y volvemos a atacar al mismo en Hamlet. Calaveras de nuevo. Así que eliminamos las colas. Y último ataque enfrente de Noctis también. Es un fallo. Tenemos 4 contadores. Podemos volver a atacar perfectamente. Esos son Calaveras. El dado roda de forma distinta. Se ha visto en otras partidas porque he puesto la visión de top down. Se derriba abajo. Si lo pongo en tercera persona roda de forma distinta. Bueno. Ha acertado. Así que atacamos ahora aquí. Ataque estrella. Veis como parece que va más rápido y más alto. Son Calaveras igualmente. Quería enseñaros que está rodando de forma distinta. Por eso. Parece que roda más lento en el top down. Bueno. Pues el biotechario se ha pulido. Hay un enjambre de 4. 3 por un lado y otro y uno por otro. Y con un solo contador de apoyo. Siguiente carta de evento. Reflexo distintivo. Si esto es malo. Elige un menespacial. Puede hacer un ataque inmediato. Pero no hay objetivos a los que atacar. Y es malo porque hay dos generaciones mayores. Así que salen dos por aquí. Uno. Y dos. Y dos por el terreno naranja. Y esto. Habiendo atacado ahora mismo. Nos complica la vida. Podemos volver a hacer el truco de viajar inmediatamente. Pero si entramos en la Madre de la Gine Stealer. Puede ser una masacre. Aún así nos vamos a arriesgar para hacerlo. Para hacerlo emocionante. Es decir. Os cuento. Si muevo con los Púrpuras de nuevo. Descarto este Glipp. Y viajamos. Y si al viajar entramos a la Madre de la Gine Stealer. Una reclación de tres. Aparecerán Gine Stealer y atacarán inmediatamente. Y eso. Y además atacarán con un menos uno a las tiradas. Uno de ellos atacará. Aquí a Zael. Que tiene un contador de apoyo. Y otro atacará a Omnio. Que seguramente muera. Tengo dos contadores. Ah. Tengo un solo contador de apoyo en la puerta. Yo creo que no vale la pena. Vamos a esperar otro turno. Lenguas mueven. Este enjambre sube. De nuevo se me lo ha llevado a la mano. Y este se queda quieto. Vale. Bueno. Podemos neutralizar este enjambre. Vamos a atacar aquí con los verdes. Podemos mover con los grises. Es que es jugársela muchísimo. Venga. Ahora vamos a intentar. Vamos a mover con los grises. Hemos dicho apoyar con los púrpuras. Y atacar con los verdes. No. Vamos a hacerlo al revés. Apoyo gris. Y movimiento púrpura. Vale. Apoyo gris. Vamos a darle el contador de apoyo. A Noctis claramente. Y neutralizamos este enjambre. Vale. Al viajar no vamos a poder eliminar. Vamos a viajar seguro. Al neutralizar esto. No vamos a tener dos contadores en la puerta por lo menos. Déjame pensar. Y si lo hacemos al revés. Noctis no tiene un apoyo. Y estos dos habían atacado. Y si hacemos lo de viajar inmediatamente. Y nos cargamos a dos por lo menos. En lugar del campo de fuerza. Porque es que al viajar con el campo de fuerza aquí nos fastidian bastante. Vamos a arriesgarnos. Y vamos a hacer lo que dije que no había que hacer. Si sacamos Madrigal y Stealer pues mala suerte. Apoyo gris. La resolución es la misma porque apoyamos a Noctis. En qué diferencia nos vamos a pulir a dos seguro. Y podemos coger este enjambre y moverlo a otro sitio. Oh sí. Vamos a coger este enjambre y moverlo hacia arriba. Porque Biblioteca ya tiene tres contadores de apoyo. Malo será que no pueda defender. No. Quien va a defender ahí va a ser Gideon. Así que lo que vamos a mover es... Este me da igual. Este va a ser eliminado con la puerta. Está bien ahí. Ya está. Podemos ponerlo a la espalda de Esquipio. Y sacrificar Esquipio. Si van a hacer eso. ¿Qué pasaba en otro? Se ha juntado. Vamos a moverlo hacia abajo. ¿Vale? Con el apoyo. Ya está. Lo mal es que Noctis acierta la primera y se quede el contador. Y bueno. Pero en fin. Prefiero perder Esquipio. No pasa nada. Movimiento gris. Ya sabéis. Después de mover puedo descartar un blip. Subimos con el Bibliotecario. Venga. Hemos vuelto a cambiar de opinión. Subimos con Esquipio también. No. No vamos a ver con Esquipio. De hecho lo vamos a dejar incluso mirando hacia este lado. Por si acaso sale el caos de la batalla que no ha salido todavía y poder ser que salga. Descartamos este blip. Y que ahorcamos la puerta que se me ha olvidado antes con el Bibliotecario. Vale. Ya está. Pues ahora hay una pila de blip vacía. Viajaremos al final de la fase. Taque verde. Gideon no tiene alcance. Pero Noctis sí. Noctis ataca aquí. Esperamos que se haga un 4. Porque si se haga un 4. ¡Oh! Ahí está ese 4. Cada vez que tus marines espaciales se sacan en un 4. Elimina hasta 3 sin estires del enjambre defensor. Así que. 1, 2 y porque no hay 3. ¡Qué bien! Bueno yo planificaba con cargarme a 1. Pero si voy a sacar el 4 como ha sido el caso pues. Ningún peligro para Esquipio. Ahora es cuando viajamos. Porque no nos quedan acciones. Entonces tenemos dos contadores de apoyo en la puerta. Eliminamos a este. Y a este. Y esperemos no viajar la Madrigal de la Gin Stealer. Hay que revelar la siguiente carta. Ahí es. No. Sala de controlación. Madrigal de la Gin Stealer era la última. Y la estación de bombea de toxinas es la segunda. Nos habría molado que se hubieran salido los Gin Stealer. Los Gin Stealer habrían salido. Lo que he dicho. En la posición 2 por la izquierda y en la 1 por la derecha. Es decir. Habrían tenido que hacer una tira defensiva Esquipio. Habría muerto casi seguro. Y Zael. Pues quizá. Con un solo contador de apoyo. No sobrevive seguro. Un ataque de un líder de la progenie. Vale. Aquí quedamos los blips. Así que hay que barajar esto. Y volver a sacar blips. 1, 2, 3, 4, 5. Y otros 6 por aquí. Vamos a cortar para sacar 6. Y ya está. Vale. Entonces. Activar. Bueno. Recoloco el terreno y os cuento. A ver. Panel de control. Número 3 por la izquierda. Y esquina número 1. Panel de control. Creo que no salía ningún panel de control esta partida. He perdido la cuenta. Y por el lado derecho. En el 1 el pasillo. Y en el 2. Conducto de ventilación. Entonces. ¿Qué hay que hacer para la sala de control de lanzamientos? Es de las más fáciles. He visto también en internet. Cantidad de gente. Que bueno. En fin. Siempre en la última localización. Podéis ganar. Haciendo lo que dice la carta. En este caso. Activar panel de control. O matando a todos los dinestiles de las pilas de blip. Y en la formación. Es decir. Si os queréis a 0 enemigos. También ganáis. Siempre. ¿Vale? Hay gente que cuando juega con la expansión. Es que no me quedan contadores de apoyo. Para activar la condición de historia. Mata a todos los dinestiles. Y has ganado. Bien. Salga de control de lanzamientos. Activa el panel de control. Coloca un contador de apoyo en esta carta. O tira el dado. Una cosa o la otra. No las dos. Si la tira es igual o menor. Que el número de contadores de apoyo. Que hay en esta carta. Los mares espaciales ganan. Si no. No hay efecto. Es decir. Que podrías llegar aquí. Y en teoría. El primer turno que entras. Activar el panel de control. Sacar un 0. Y como 0 es igual. O menos. Que los números de contadores de apoyo. Que hay en la carta. Que es 0. Ganarías la partida. ¿Vale? Es decir. También os recuerdo. Que los terrenos. Solo se pueden activar. Una vez. Por ronda. Es decir. Si yo activo el panel de control. Con los violetas. O con los gris. O con los verdes. No puedo activarlo. Esa misma ronda. Con otro equipo. ¿Vale? Hay gente que. Mi primera victoria. En el panel de control de lanzamientos. Dice. ¿Cómo lo has hecho? Activé tres veces el panel de control. Y tiré el dado. En la siguiente ronda. Has hecho trampa. Bien. Acabamos de viajar. Después de la fase de acción. De los marines. Ahora tiene ataque a Gen Stealer. Que no hay. Entonces. Evento. Arma encasquillada. Elige un equipo de combate. Que no revelase una carta de ataque. En la siguiente ronda. No puede atacar. Me da igual. Porque como hay cero y en este. Ah bueno. Hay que spawnear. Entonces hay que elegirlo ahora mismo. ¿Vale? Queremos elegir no atacar. Teniendo que tener generación mayor. Por el terreno amarillo. Queremos no atacar. Con los grises. Eso nos obliga a usar el campo de apoyo. Con los grises. Eso está genial. Generación mayor por el terreno amarillo. Colas mueven. Ah. Esto significa que se escapan. Del alcance de Zael. Que faena. Y menor por el rojo. Colas mueven. Este enjambre. Por desgracia. Se escapa. Bueno. Puede ser neutralizado. No. Es grave. Pero es una faena. Si no podía disparar con los cianos aquí. Que era mi plan. Y pulírmelos. Apoyo obligado. Púrpura. O sea. Perdón. Gris. Movemos con los púrpuras. Hacia abajo. Así. Si persigo al enjambre. Dejaría el terreno. Naranja descuidado. Eso es un problema. Los verdes podrían. Mover. O apoyar. Si apoyamos. Hacíamos el bloqueo. También puedo usar. Es que el campo de fuerza. No le voy a hacer mucho partido. Menos que mueva. Con los verdes. Este enjambre te ocupa la hora. Porque tengo demasiados maris. Menos que a la derecha. Así que si. Moveremos con los verdes. Y. Moveremos también con los púrpuras. Por desgracia. Uf. Va a ser. Va a ser complicado. Bueno. Podemos subir con Zayl. Y bajar con Omnia. Vale. Resolución de las cartas. El campo de fuerza. Vamos a apoyar. Aliveon. No. Anoptis. Y. Activamos el campo de fuerza aquí. Vale. Movimiento. Primero van los púrpuras. Púrpura. Pues aquí es la historia. Sí. Vamos a subir con Zayl. Y bajar con Omnia. Uf. Es que dejamos al no. Dejamos al terreno rojo. Que quiero activar ese turno en el panel de control. Vamos a dejarme chatarles un segundo. Quiero activar el panel de control. Si lo hago. Significa que. Omfile baja. Y si Calistarius termina aquí. No tiene ativo del terreno rojo. Y eso es muy peligroso. Necesito Calistarius. No puedo activar el panel de control. Voy a hacerlo con Gideon. Pero entonces dejaría la espalda de. Ah. Choesis. 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 No voy a hacer nada con el equipo púrpura. Vamos a mirar la siguiente carta de evento. Menos de batalla. Bueno. Recién mayor por el tal. Y menor por el tal. Podría ser peor. Vamos a dejarla. Tienen dos por el terreno rojo. Y uno por el naranja. La dejamos. O la cambiamos para algo que nos beneficie más. Este texto no es opcional. Si hay un aire espacial trabado con un GineStirer. Hay que ejecutarlo. Y se daría el caso con Noctis. No, no. Noctis tiene dos contras de apoyo. Y se va a eliminar para agarrarse a este. Vamos a arriesgarnos y dejarla abajo. Hay muchas otras cartas que nos vendrían mejor. Una generación mayor por el tal. No naranja molaría más. Vale. Movimiento verde. Vamos a pasar hacia el pan de control. Nos giramos con Gideon simplemente. Y ya está. Y resolvemos la acción especial. Después de activar esto. Me puedo gastar en contra de apoyo con Noctis. Y atacar al enjambre que tiene en frente de Noctis. Y van a ser calaveras. Pues redoleamos. Dos fallos seguidos. Vale. Tiradas defensivas. Gideon tiene un enjambre neutralizado delante. Así que nada. Noctis te sirve más de un 1. Y Noctis muere. Pero por suerte tengo el artefacto. Puedo descartar esta carta. Después de que uno de tus manias espaciales defendiendo. Tira el dado para hacer que el ataque falle. Así que sobrehíbe. Por eso entre otras cosas había arriesgado. Vale. Siguiente evento a ver qué es. Y esto es una sorpresa. Mania espacial rescatado. ¡Oh, qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Bueno. Elige un enjambre espacial que haya sido eliminado. Y que pertenezca a un equipo de combate que no haya sido eliminado. Coloca el enjambre espacial al fondo de la formación. Si no iba a bajar la anterior. Podría haber salvado a dos marines. Vale. No será el caso porque tenga dos marines vivos. Así que generación mayor por el terreno naranja. Que es lo que quería. Activar el lanzallamas. Y mayor por el rojo. Así que uno. Y dos. Dime que no se mueve. Vale. Se mueven garras. Esto está bien. Este enjambre baja. Y solo hay garras ahí. El resto son colas y cabezas y lenguas. ¡Qué bien! Muy bien. Pues nada. Pues tenemos un ataque. Un turno de all-in. Ataque con todos los equipos. Y esto siempre mueva. Vale. Primero que ataca es el lanzallamas, ¿verdad? Sí, catorce. Ataque lanzallamas. Pues nada. Omnio no tiene objetivos. Pero Zayl ataca en frente de sí mismo. Así que tira al lado. Ese es un uno. Y este es un dilema gordo. ¿Me gasto el contador de apoyo o no? Ningún otro equipo puede atacar aquí. Lo voy a gastar. Y vuelvo a tirar. Un uno de nuevo. Eliminemos las garras. Esto es muy malo. Vale. Ataque psiónico. El quince. Ya sabes. Si Calistar es acierta, vuelve a atacar. Esquipio puede atacar aquí en frente de Gide. Esquipio seca calaveras. Y ahora Calistarius se ataca aquí en frente de Noctis. Así que Calistarius falla. Gastamos el contador de apoyo. Calistar es acierta y puede volver a atacar. Y esas son calaveras. Así que Calistarius acierta y puede volver a atacar. Falla. Vamos a quedar el contador de apoyo. Porque prefiero tenerlo ahí. Luego el equipo verde va a atacar. Así que no vamos a quedar contador. Luego me arrepentiré. Pero bueno. Ataque verde. Ya sabes. Si los marines verdes sacan un cuatro. Matan a tres instillers. Gideon tiene que atacar en frente de sí mismo. Cuatro. Así que Gideon mata. Y Noctis en frente de sí mismo. Lo sabía. Cinco. Solo acertaba con todo menos con el cero el cinco. Tiene que haber gastado este contador. Bueno. Tiradas defensivas. Zahel tiene que sacar más de uno. Ojo. Zahel está muerto. Nuestro mejor marine lo hemos perdido. Y esto es una tragedia. Noctis tiene que sacar más de uno también. Noctis está muerto. O sea, es que de Zengel una sola partida. Hemos tomado una mala decisión. Que fue no atacar de nuevo con Calistarius. Y atacar de nuevo con Zahel. Y la hemos pagado. En Death Angel. Todas las malas decisiones se pagan. De seis marines y la partida ganada. Ahora tenemos cuatro. Y hemos perdido al mejor que Zahel. Y nos quedan bastantes blips para ganar. Siguiente evento. Y no podemos tener ninguno rescatado. Porque ha salido ya maris para hacer rescatado. Partido secreto. Si hay una puerta le pones dos contadores. Y no hay una puerta como de costumbre. Genial se mueve por el terreno naranja. Y mayor por el verde. Bueno, pues si matamos a todos estos. Y a esto que queda aquí hemos ganado. Garras se mueven. Este enjambre baja. Uf. Uf, uf, uf. Y antes hemos atacado con todos. Y claro tenemos que confiar en las habilidades defensivas. Que son apoyo, apoyo y apoyo. Y vamos a ver. Apoyo verde. Le vamos a dar el contador de apoyo al bibliotecario. Vale. Y apoyo púrpura. Le damos el contador de apoyo a Gideon. Le damos un enjambre. Que va a ser este enjambre. A la derecha. Y abajo. Le vamos a dar el contador de apoyo a Gideon. Se lo vamos a dar a... A Omnino, por ejemplo. Vale. Tenemos que dar el apoyo gris. El powerfield. Le damos el contador de apoyo al bibliotecario. Y neutralizamos este enjambre. Tirada defensiva. Gideon tiene ese card. 5. Pero está en bloqueo. Así que las calaveras también le valen. No puede rerolear. Eso es lo malo. Así que un 0 lo mataría. 5. No lo puedo creer. 1, 2, 3, 4. 5 le vale. Con tal de que no entre en efecto la habilidad. Cualquier cosa. Vale. Este enjambre tiene el powerfield. Así que nada. Siguiente evento. Evasión. Cuando un jugador ataque en el próximo turno con un equipo. Solo uno de los dos marines puede atacar en lugar de los dos. Mierda. Cabezas. Ah, vale. Bien, bien, bien. Cabezas flanquean. No importa. Ambos están siendo flanqueados. Vale. Generación menor por el terreno amarillo. No se puede porque no quedan. Menor por el rojo. Así que ya estamos todos. Cabezas flanquean. Pero Gideon ya está siendo flanqueado. Así que no pasa nada. Esquipio también está siendo flanqueado. Así que no pasa nada. Solo puedo atacar con el bibliotecario. No hay problema. Esquipio está mirando para acá. Podemos descartar esto ya. Así que queremos atacar con los púrpura, con los grises y con los verdes mover. Vale. Resolvemos. Movimiento verde. Pues simplemente vamos a girarnos con Gideon y ya está. Podríamos interactuar el panel de control y ganar sacando un cero. Pero para qué. Bueno. Vamos a bajar con Gideon. No. Si lo pierdo. Ah. Que. Vamos a ver si me giraría esta. Da igual. Venga. Ataques. Ataque de lanzallamas. No tenemos lanzallamas. Así que Omnio ataca aquí. Esperemos que se apieca la veras. Ahí están. Eliminamos esas garras. Y ataque siónico. Pues nada. Atacamos con Calistarius a este enjambre tan grande. Calaveras. Eliminamos las colas. Y Calistarius puede atacar de nuevo. Calaveras. Ataque adicional. Calaveras. Ataque adicional. Vamos. Calaveras. Y ahora ataque adicional abajo. No quería mover el dado por si lo agafó. Calaveras. Y ataque adicional. Calaveras. Bueno. Final. Epiquísimo. ¿Ha sacado cuántas calaveras seguidas? Creo que cuatro y dos. Seis. No. Porque Omnio se ha cargado cinco calaveras seguidas. Bueno. Tenía una partida grabada en la que el bibliotecario llegaba a la madriera Ginestiller y sacaba siete calaveras seguidas. Pero tuve que... Vamos. No la subí porque cometí un olvido al entrar en las bodegas. Oscuras se me olvidaba sacar dos Ginestillers. El bibliotecario es un máquina. Cuatro contadores de apoyo. Ya digo. Pues hemos ganado. ¿Vale? Simplemente dejando hacer las pilas de elipsi y los enemigos en la formación. Ganamos la partida. No hace falta cumplir la condición de esta carta. ¿Vale? Bueno. Espero que os haya gustado. Ya veis que la partida muy bien. Y de pronto en un solo turno. ¿Por qué hemos tomado dos malas decisiones? ¿Rerolear un ataque con lanza? Bueno. ¿Rerolear un ataque con lanza ya más era cuestionable? Podíamos. Teníamos más de un... Teníamos un 66% de posibilidades de triunfar. Una posibilidad entre seis de quedarnos igual. Y una entre seis de que fuera un desastre. Que era sacar el cero. Pero bueno. Me la jugué. Y teniendo en cuenta solo me quedó un apoyo. Quizás no tendría que haberme la jugado. Noctis no tendría que haberlo perdido. Calistarios tendría que haber atacado otra vez. Pero bueno. Me confié en que los verdes con el cuatro mataban. Y qué casualidad el cuatro lo sacó. Y de on. Entonces bueno. Ya veis que se podría haber puesto cuesta arriba de pronto. Y eso es lo bonito de este juego. Que es despiadado. No te perdonan los errores. Y cuando crees que lo tienes todo controlado. Aquí no se concede nada. Es brutal. El universo Warhammer 40.000 es así de duro. Bueno. Yo creo que si la partida os ha gustado. Que ha estado bastante bien. De nuevo. Es el momento de mendigar el like y la suscripción. Y si os interesa el CENGEL. Tenemos un montón de partidas en el canal. Ya digo. También tenemos otras partidas de otros juegos. Tenemos reseñas. Tenemos análisis de juegos. Tenemos de todo. Suscribíos. Que el canal mola un montón. Me despido hasta la próxima. Con un saludo. Ocho. Ocho.